Venga, a ver, que voy con el segundo intento A ver si ahora me coge todas las calidades Que es lo que me interesa Correcto, ya están todas ¿Vale? Ya tenemos todas las calidades Así que sin problema Voy a pegar por aquí el copy paste a esto Lo paso por Twitter y todo ese tipo de cosas Y le damos caña Esto por aquí Muy buena Malicia Muy buena Marshall Bienvenidos ¿Por qué tengo el chat por detrás de mi GP? Pregunto La verdad es que no he ordenado nunca esta escena Pero esto estaría bien Se lo pongo por aquí, ¿no? En plan como si fuera un chat ¿Sabéis? Bueno, vamos a darle caña Más o menos ya sabéis que me gusta dejarle siempre un poquito Para que le llegue a la gente la notificación y todo eso Y bueno, pues supongo que ya habrá empezado a llegar a todo el mundo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues básicamente vamos a estar haciendo un poquito de evento Vale, vamos a darle un poco de caña He subido ya vídeo hoy con el tema de lo de la Q Y ahora en cuanto termino la canción esta que le falta muy poquito Ya pongo el sonido de juego, ¿vale? Para que no tengamos 80 sonidos ahora mismo La idea que tengo evidentemente es Bueno, pues eso Avanzar un poquito en lo que es el evento, ¿vale? Porque el evento, fijaos por donde lo llevo Y quiero esta jodida montura Y quiero este puto disfraz O sea, es así, ¿vale? Son cosas que han de ocurrir Y necesito la calabra del ojo loco también Para el tema de las mascotas Para que me den premios Que los quiero Así que vamos a ver si tenemos suerte y llega A ver Vamos a mirar esto por aquí Vale, me aparece Está todo bien No, se está llegando el directo y todo eso Pregunto Estupendo todo Vale, perfecto Es que a mí no me sale aquí La gente que hay en el directo y todo eso Entonces, bueno Pues eso Me asusto Cuando veo de pronto que hay silencio y no hay cosas Venga, vamos a por tus cositas si quieres Perfecto Venga, invitamos al grupo Y vamos al lío Vamos a salir de aquí Y vamos a ir poniendo ya El sonido Ay La verdad que estoy hoy con Con ganas De completar evento Dios Espérate Esta mañana Daba un poco de sensación de ir bastante mejor al juego Quizás sea cosa mía Pero vamos a verlo Ay Tengo una chusta de remedios Sí Pero bueno Que a ver Que podemos hacer un rato de remedios Y luego después ya vamos a avance Que no hay problema Podemos hacer las dos cosas Vamos en normal Y hacemos unos poquitos Remedietes Que hacen falta No sé cuánto tengo De remedios Creo que me quedé ayer en 16 Puede ser No lo sé A ver, por favor Este se quita Yo con las rojas que le he pegado ¿Sabes? O sea Le he desinstalado el Drakensan a ese bicho Vale, vamos a ver Eh ¿Cuántos tengo? 19 Joder, tengo 19 Yo que sé Ya no son una chusta Ya son 19 Si alguien se quiere venir a hacer Chusteras de estas Pues que avise ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer unas pocas Porque viene el evento Voy a volver a coger esto Por cierto Y vamos para allá Es súper divertido El evento este O sea Yo creo que junto con El desierto de esencias Es de los eventos Que apenas da asco Tener que ponerte con él Por tener que farmear Primero todas las cosas O sea Dios santo A ver qué tal los minis A ver si Si entretienen A la par que alimentan Porque Madre mía Y ya la semana que viene Ya supuestamente estará En el PBE El tema ese Bueno el PBE Esto no es PBE Vamos a invitar por ahí A Rashvan PBE es en el LOL El servidor de prueba Vamos Pero es que me sale PBE Automático No sé por qué Vamos a matar Todo esto Vale disculpadme Si voy un poquillo pendiente Del tema Del directo Porque bueno Es el primer directo Que hago en un tiempecillo Por aquí Por Twitch Y estoy un poco pendiente De que funcione Todo correctamente ¿Vale? Si por lo que sea Veis que Me despisto mucho Pues me lo decís O si pasa algo Que no se vea el directo Cualquier cosa Lo estoy grabando Al mismo tiempo ¿Vale? Para tenerlo Para luego después ya Poderlo subir a Youtube Pero subirlo en condiciones ¿Sabéis? O sea como vídeo Y toda la historia Samotni Wilk 1983 Este lo conocemos Samotnik Samotnik Si estás en el directo Manifiéstate De momento No lo acepto Por si acaso Samotnik Para dejar los huecos libres ¿Sabéis? Que es que luego después Me sabe muy mal Decirle a una persona Que sí Que luego después Hay gente en el directo Que se quiera meter Y tenga que echar al guiri ¿Sabéis? O sea No me gusta Hacer ese tipo de cosas A ver Matemos Que es lo que toca Estas horas ¿Qué hacéis? Sufrir Directo mientras sufrimos Remedios Ese es el Vale Yo creo que esta zona Aquí ya la he dejado Meridianamente limpia Aquí al fondo A lo mejor me he dejado algo Puede ser Sí Efectivamente Esto es Sam Cuéntenme ustedes Cosas ¿Qué tal va la tarde? ¿Cómo lleváis el evento? ¿Lo estáis llevando bien? Madre mía Que paliza me ha pegado Si Grismar Oh dios Oh dios Que tío más majo Venga Otra por aquí Madre mía Todo lo que me he dejado Si pensaba que había Limpiado el mapa Manuel Pimentel Dice Hola saluda Voy entrando Perfecto Deseo Rasban Aquí tiene mi view Gracias Y lo que nos hemos reído Sí la verdad que A ver Gracioso ha estado Las cosas como son Porque me lo tomo con humor Pero Joder Qué forma de morir Macho Ha sido Ha sido esas veces Que dices Dios santo Verás tú Al final solamente he gastado Un guardaalmas O sea que Dentro de lo malo No sé lo peor Yo como me he podido dejar Tantas cosas por aquí Que pensaba yo que ya había terminado Invita bro Invitao Como este Dios La carga Cuidado que me atacan Samodnik Que no quiero jugar contigo Tío Vamos a ver Cómo te lo explico Es que no sé quién es Evidentemente Tiene que ser un guiri Que ha visto que Hay personas en el mapa Y ha dicho Madre mía Seguro que me invitan Porque son gente Gente amable Y saludable Oye ¿Por qué me estoy viniendo por aquí En lugar de Da igual Uh Cosas Cosas de recoger Por aquí Esto es lo que no me gusta De hacer el mapa este Por libre Sabéis Que se quedan ahí Todas las recompensas Por ahí sueltas Y el chino farmer Que tengo dentro Pues pide luego Después ir a recoger Todas sus Sus pertenencias ¿Qué beneficios hay En un nivel superior? Oh El tigre blanco Que lo tengo rep Son 30 monedas Pues hala Hemos ganado 30 monedas de oro Perfecto A ver ¿Qué beneficios hay En un nivel superior? A partir de infernal 1 Los paquetitos de bichos Son de 2 Ah Los de cachos De pedazos de trozos Bueno sí Paquetes Para la sopa rica Sí Lo de la La sopa de esta mujer El cocido ese Que hace de muertos Vale Pero vamos Que yo que sé Que tampoco Que eso como veáis Pero que tampoco Hace falta No sé Yo por aquí Con recoger Los paquetitos Bueno Mejor drop Sí Por descontar Eso sí Así que como veáis Mes indisoluble Venga Entregamos los trozos Toma Hacemos una buen fara Para que suba la barra Como queráis Si queréis que hagamos Primero de esto A mí me da igual O sea Si queréis vamos Y vamos subiendo barra No hay problema Pero que si no Que no hay Tampoco historia ¿Sabéis? O sea que Hay que ver que Esto va a ser hecho En algún momento Porque tengo los remedios Así que los acabaré gastando Así que si queréis Vamos Y le tiramos ahí un poco Tengo que poner una planta aquí En esta zona Ahí atrás He comprado una flor de pascua De esas Para recordarnos Que es invierno Porque como Dentro de poco No se podrá salir a la calle Solamente sabremos Que es invierno Porque hará frío Fuera Y ya está Las navidades Llegan Llego el inventario Un poco Hasta arriba ¿No? Vamos a fundir Todo esto En un momentito Lo fundimos todo Y así nos lo quitamos De en medio Bueno Bueno sí Evidentemente Ya está por ahí Malicia Diciendo Que por favor Que es que luego después Hiperventila O sea Si vamos al otro Si vamos al otro mapa Es porque Lleguemos esencia Si no No Esto por aquí Esto por aquí Esto me ha tocado Hasta mañana La unidad La alianza Y de verdad Y de verdad Es que no sé Que es O sea Como set Que no lo había visto Nunca A ver Fundamos objetos Fundir Fundir Había dicho Que a lo mejor Me lo he guardado Por intentar sacar el set Pero Que va a sacar Que no Que lo voy a fundir Todo Daños aumentados Fundir Luego pues me pregunto Por qué no tengo daños Pero Creo que es porque No he crafteado el equipo Básicamente Pero tranquilos Llegará la expansión Y cuando llegue Me volveré Poderoso Duro como un mulo Y ya está Que putísima mierda De objetos Venga Esto fuera Esto fuera Vale Apañado Vender 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 Just un 34 Está Está todo bien Y estos son 12 Que también está bien Las tengo repes No sufráis A ver si a alguno Le está dando Un Intus Ahí en su casa No Que lo está vendiendo Tranquilo Lo tengo Está dominado Bueno Para adentro Infernal 3 Supongo Me la dieron En su día Pero no me acuerdo Ah pues No Vamos ni a acordarme Evidentemente Bueno pues vamos Para adentro Vamos a ver Que tal Supongo Que querrán Limpiar mapas Yo en Infernal 3 Pues ya puedo ir Poniendo cosas Madre mía tío Si es que A ver Que yo entiendo Que necesites Hacerlo en Infernal 3 Pero madre de dios Si me ha costado Sigrismar en Infernal 1 Como no me va a costar Esta putísima mierda En Infernal 3 Que voy llorando Que voy todo el rato Ahí nada más Que me van a matar Que muero Voy así todo el rato No puede ser Que me muero Güey No me pegues más Madre mía Madre mía Todo viene por detrás Que vienen a hacerme Un fisting Esto si que no Si que no Si que Me voy apartando Y todo eso Porque es que de verdad Que si no voy a sufrir O sea Os lo prometo Yo voy yendo Por donde van Por donde vayan ellos Y ya está ¿Cuánto tengo yo De crítico Aquí a todo esto? Impacto crítico En Infernal 3 El 70% Oye Pues no está nada mal No está nada Pero que nada mal El máximo es 80 Recuerdo O sea que Bastante bien Lo único que no tengo ya Es el tónico ese De vida Que no sé si Tomarme uno Yo creo que sí Que me voy a tomar uno Para el directo Porque ya sabéis Ja 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 Y muerto Glauz Si mi Dios ¿Está en el directo? Si nada Glauz A mi ciertamente No es que se me olvide Comprar el tónico Es que Llevar tónico o no En este nivel Creo que Me va a ser un poco Indiferente O sea Porque voy a morir De una hostia Igualmente Mira Mira el boss De las manos Si es que Míralos Si es que me cuesta Matar unos putos Parazos de zombie Que no está ni el zombie entero Que están solamente Las manos Y me cuesta Te recomiendo El tónico de maná Si Si seguro que está bien También Pero Glauz Que no Entiéndelo Si es por ti No es por mi La verdad que Lo del tema Del evento Para hacer directo Y tal Guay A ver si me entendéis Pero Pero siendo un evento De esto es tan largo Que además Creo que todo el mundo Está haciendo prácticamente Lo mismo Etcétera Tiene que ser un Coñazo Hello May I join your group Please Joder macho Venga Glauz Vente tío Eres un Eres un pesado Venga Anda Corre Pobrecillo We are In streaming Right Now Ya está Buen saludo Que lo ha metido Ahí Rasband Ese es el mejor saludo Porque te sirve Para todos los idiomas Ey Y ya está Le iba a decir a Glauz Que dijera Hola A Twitch Pero A la plataforma morada Bueno Vamos a ver A ver Qué conseguimos hacer Fin Fin Muertos Estupendo Vamos a cerrar eso Mientras Hay que limpiar el mapa Completo ¿No? Hemos dicho O al final no Encima viene Me da Sí La verdad que Como lleva El bono Ese de velocidad Pues nos va a venir Bien A mí el bono De velocidad Lo que pasa Que por lo que me sirve Es para Para gastar Más esencias Porque desde luego Más daño A ver Vale Ya Ya No 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 Tío Porque siempre Me tienen que hacer Un puñetero bucaque Cada vez que salen Dios Por favor Curación Es que siempre Que salen Los fantasmas Me salen Todos alrededor Tío Como broma De la de Atrápame Esos fantasmas Está bien Pero Yo que sé Blaskovic Muy buenas ¿Qué tal campeón? Pues bien Aquí estamos Con el Con el Super evento Entretenidos Que se dice Esperando A ver si Consigo Completar algo Y saco Sobre todo Lo que me interesa Son El tema De las mascotas Los disfraces Y esas cosas A ver Este señor Si le podemos Hacer algo Cuidado Con el girogolpe Que ya La de girogolpe Ya me la sé Tío Me están Pegando Chica paliza Por favor Paren Bueno Morven Yo creo Que se va a morir En brevas Uy Estoy con la jefa Sí Está por aquí Cojamos por aquí Cosa Ey 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 Que me ataca Un Un ser etéreo De estos Vale Y ya está Estupendo Vámonos Procedamos Siguiente parte A por el segundo Castle Solamente Un remedio Independientemente Del nivel En el que se Entre O sea que Aunque estemos En infernal 3 Habrá dado Un remedio Igualmente Pues si ya toca Los cojones Matarlo en normal Pues imagínate Para matarlo En Váratela Pues esto Lo que está Pensado entonces El evento Es para que te des Una vuelta completa Al mapa Mates todo Mates al boss Te metas Al segundo mapa Del castillo del terror Y ahí empieces A pegar lo tuyo O sea que Es largo de narices Si quieres hacer Una ronda completa Como tal Es largo El tema este Tengo 21 Tengo 21 Ah claro 19 Tenía 19 20 con el Con la entrega De la misión Y 21 En después Con lo otro Vale Me salen las cuentas Me salen Venga Cosas han caído Piedra de almas Y el resto De cosas No me interesa Vámonos Es verdad Nos falta Nos falta uno Se nos ha perdido Es Jaxi Muy buenas Bienvenido Bienvenido Bienvenida No sé por qué Asumo género Es una cosa Que es automática Ha ido a comprar El tónico Pues 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 Te vas a perder Esta ronda Tío Una putada Esto por aquí Ay Voy a tener que Coger a las 6 de la tarde Una cerveza Para aguantar El evento este Es la única forma Que hay de De aguantar el evento A ver si hay que No sentirlo Uff Me he comprado Una chimai Que le tengo Unas ganas Una cerveza negra Y le tengo Unas jodidas ganas Que luego es posible Que caiga Más tarde Vamos a Vamos a hacernos pupa Hagámosnos Daño Con el evento Dale color a la cerveza Puf Otro tigre blanco ¿En serio? Me han tocado Dos Madre mía En la misma Rundos Perfecto Sin problemas Dios santo Se ha desintegrado Dale Apañado Aquí ya no hay nada ¿No? Pum 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 Hombre me aguanta bastante el mana Poca broma Lo que pasa es que luego después no pego una mierda Pero oye yo que se Está bien Está fino Lo del tema ese Por lo menos parece que pego Bueno bienvenidos Al primer directo de Twitch En mucho tiempo ¿Qué hacemos? Que llevaba bastante tiempecillos Sin meterme por aquí Hacer directo Y Joder Ya tocaba Ayer hicimos el primer directo En En un tiempecillo también En Ey Mune Ey Esencias A ver un segundo Me las ponga Esencias de luz Estas son Ya está Ya estoy preparado Para la vida moderna Madre mía La esquina la he dejado tibia ¿Eh? Pues habéis dado cuenta Avisar de los cerditos Que se me olvidan la mitad Vale Ahora vamos avisando La ha redondeado Sí La esquina la verdad que la he dejado La he dejado fina Y pensaba que le estaba dando Que lo mejor de todo Es que soy Madre mía Qué incapacidad Yo voy mirando Los que me voy acordando Los cerditos ¿Vale? Si veo alguno Pues os lo digo Pero vamos Madre mía Los chillas Cielagos estos Me cuesta la misma vida ¿Por aquí no había uno? En esta zona Ya lo habrán mirado Me imagino Pero vamos Creo que por ahí había uno ¿Verdad? Vale Más objetos Pig Aquí hay uno Ay Mierda Que me atranco El buen bodyblock Eh ¿Dónde? Aquí coño Vale Se está aquí delante Ya está Ah Ahí There are some pigs In the map You can Click on it And Get Ten souls Free Madre mía El buen El buen inglés O sea ¿Os habéis dado cuenta? Easy peasy Ese es el mejor inglés Es el inglés del counter Es lo que tiene ¿A quién ha dejado suelto un modem De los antiguos? ¿Por? ¿Se oye por ahí un sonido o algo? ¿O qué? Aquí también había un Un cerdo antes ¿No? Tu sonido tocante Me estoy Aparte Viendo ahora Que me ha dado por ahí No sé si habéis visto Sobrenatural alguna vez Por aquí también había Un guarrillo antes ¿No? Espero recordar En algún sitio Me estoy viendo La serie de Sobrenatural No sé si Si la habéis visto Que está Está muy chula Si os gusta El tema ese así Un poco Un rollo Digamos De fantasma Pero Pero Gracioso ¿Sabéis? O sea Está Tiene sus toquecillos De humor y tal Te ríe bastante Con la serie Pues me la estoy viendo Ahora en inglés Que me ha dado Por ahí Y la verdad Que no tiene nada Que ver El inglés americano Es una cosa Alexanderluis9 Muchas gracias Por seguirme Bienvenido Wow 50 dragons Los Winchester Efectivamente Sí Los hermanos Winchester Sam y Dean Winchester Me podría estar viendo Cualquier otra serie Bueno Pues me estoy viendo esa Porque sí Ey Cosas Cosas de recoger Hay aquí Dean mola Dean es quizá De los A ver De los dos personajes Es el que mola Pero porque también A Sam Lo tienen un poco Como el sabión No sé Lo tienen como Un poco diferente Como el personaje Cómico de Roy Sedell Sí Es el El listillo El que todo lo saque A través del ordenador Yo que sé Es Completamente distinto Pero vamos Mola Mola Bueno Habéis visto Cómo recojo Cosas ¿Eh? ¿Qué me decís? Una maravilla Cómo recojo Cosas O sea No No me pidáis Nada más Yo simplemente Que vaya recogiendo Porque me parten O sea Es que ahora mismo Cualquiera de estos bichos Me caga en el pecho De una manera Pero brutal Cerdo Allí en aquella esquina Voy a decirle al guiri You won't see it Come to my streaming In twitch Vale ¿Os habéis dado cuenta? Es que tengo una capacidad O sea Es que mi inglés Tengo un inglés Dios mío Qué inglés tengo Buena aspiradora ¿A que sí? A ver Un segundito Que te quito el automot Tío Te lo bloquean Te lo van bloqueando Todo Me apabulla tu inglés Sí, sí Bueno Vamos a ver Mi inglés Hablado Es maravilloso Ay Dios Yo soy de los De la vieja escuela De la escuela En la que no dábamos Science Y cosas por decirlo ¿Vale? A ver Esto por aquí Vámonos Sam es el pardillo De turno Lo que pasa es que Luego se vuelve un poco Macarra Bueno A ver No sé en qué temporada Te quedaste tú Pero sí que es cierto Que a ver Dentro de la serie Sam Tiene una evolución Como personaje O sea El arco del personaje Mejora mucho Con las temporadas Y tiene Una época Que es la época En la que no Bueno No voy a hacer spoilers ¿Vale? Porque si no Os voy a Puto reventar la serie Y tampoco es plan Pero vamos Hay una época En la que Es muy macarra Así Pero por suceduras O sea Es normal Porque había también Algo ¿No? Hay veces que veo Malicia Que se viene para acá Y digo Algo está buscando ¿Sabes? Porque la vez que viene Y se va O sea Esto es como Cuando tú ves Al perrillo Que se va Que se va Y dice Algo ha escuchado ¿Vale? Pues aquí pasa lo mismo Yo la veo Que va Y digo Algo quiere Mira Un cerdo 12 creo Temporadas 14 creo Que llevábamos ya En los pies El caballero Y la ventana Ah Vale ¿Ves tú? Y por aquí También salía otro ¿No? Por aquí está Aquí está Zona Madre mía El castellano Antiguo Sam Sí Sam Ya te digo Tiene un arco Interesante Como personaje Lo que pasa Que a mí El que me mola Es Entendamos esto Como que me mola ¿Vale? Porque luego después Si no vienen los jajas Pero es el que El que me gusta Como personaje Realmente Es que a mí me gusta Es verdad Uff Yo cada vez que veo Ya que oigo El ruido ese Empiezo a sufrir Es automático Venga Vamos a pegarle Con esto Os habéis dado cuenta Que a lo que le estoy pegando Es justo a lo que tengo delante La calabaza esa No No es que le esté pegando Siquiera a la otra He utilizado fatal Las singularidades Esta vez Porque en lugar de Ponérmelas a mí Se las he puesto a ella Y no hacen falta Pero bueno A mí me gusta mucho El capítulo En el que el DIN Tiene que repetir el día En el que lo matan Una otra vez Me partí la caja Sí Es que de vez en cuando Te meten capítulos Son lo que En la serie de Naruto Se le llama El rellenuto ¿Vale? Pues es igual Meten de vez en cuando Algún capítulo Que son así de risa Hicieron de hecho En la última temporada Había uno que era De Scooby-Doo Que entraban Eran dibujos animados Literalmente Entraban como Como una especie De serie Y bueno Pues se entra la serie Con dibujos Manto por ahí Mira Has tenido suerte amigo Yo tengo la mano De Rosan No sé cuántas manos Tengo este Hombre No sé cuántas manos Tiene Pero desde luego Las tengo yo todas Una serie que estuvo Muy bien A mí me gusta Han salido cosas Por la impresora Pues ahora Procedamos a otra más Y os empieza a notar Ya que hace fresco Porque se me empieza A caer la velilla Ya empieza El momento ese Que ya te va picando ¿Sabes? Es a partir de la quinta raya Que no coño Que no es de eso Pero me pasa en Me pasa en invierno Macho Que se me cae la velilla Con el frío Los cambios de temperatura Para mí No son buenos Gracias por el follow Snarius Que crack Otro caballero Otro caballero Que tiene Que tiene canal O sea que A ver si le seguís Por ahí también Que también hace cosillas Eh I teleport To the end boss So you're doing this I'll wait here Vale Bueno Glauze Lo siento amigo Te va a tocar esperar Ay Pobrecillo Ya está en el boss Esperándonos Allí solo y abandonado El señor hablando inglés ¿Qué le vamos a hacer? Cosa a tirar Directamente Que le vamos a hacer Ay Tengo unas ganas De probarlo El Amonas Pero sobre todo El Fasmofobia Pues que ganas Le tengo ese puñetero juego A ver si luego Hablo con Arcor A ver si quiere hacer algo Antes del sábado Porque el sábado Hemos quedado con la gente Para hacer el El directo de la monas Pero quiero Quiero pegarle ahí Un tiento Al Fasmofobia Aunque sea una aventura De esas de dos Nada más O alguna historia Por el estilo A ver si somos capaces A ver Esto por aquí Creo que ya estaría Vamos a vender Por aquí Todo lo otro Cosa A vender Cosa A vender Ese no Obviamente Vale Pues ya está Vamos para adentro Y la verdad que Os lo prometo El evento este En sí mismo A mí me taladra la cabeza El tener que estar repitiendo Continuamente lo mismo Como me puede Bueno ya me tienen que empezar A dar algo Venga hombre Venga A cuánto a 5.000 Venga hombre ¿Qué? Give me something Please David B. Sánchez Muchas gracias Que me muero Gracias por el follow Dios santo Que me he metido ahí En una mole De gente Ay Creo que no ha salido Ni la alerta ¿Verdad? O sea Lo he visto escrito Y yo ya me he tirado A decirlo Ay no Muy buenas tío ¿Qué tal? Casi es un follow mortal Sí desde luego O sea Casi Casi hago ahí Me falta poco He tenido que chillarlo Y todo Para Para ganar vida ¿Sabéis? O sea A ver Cosas por aquí Que tienen que morirse Dios Que estoy utilizando Las esencias que no son Vale Ya está Ya está Me falta poco ahí Para que Para que inque Desde luego Oye Todo esto Que no le hemos preguntado Hombre Por favor Que para Que Es que no No estamos a lo que tenemos que estar Rasban ¿Qué tal se te ha dado el examen tío? O sea Ayer nos abandonó Porque se tenía que ir a estudiar Y hoy no le preguntamos Que qué tal se le ha dado el examen Está muy feo Esas cosas Está muy feo O sea Aquí nos preocupamos Por la gente Se murió Como el orto Así me gusta No he esperado A menos A ver Que no quiero morirme De verdad Lo mío No son Yo los curo En lugar de Matarlos O sea De verdad Rasban malo Si hay que darle La patita A profesores que le gusta Complicar las cosas Dí que sí Hombre Siempre es culpa De los profesores No tiene nada que ver Lo que hayamos estudiado Son los profesores A ver Casi un millón de glifos Yo tengo 150 No Un millón 527 mil Tío 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 Que me muero No me ha dado tiempo Si alguien No esperaba Que esto ocurriera Siento haberle Haberle decepcionado O sea ¿Dónde anda metralla? Pues no lo sé No lo sé La verdad Supongo estará Echado la siesta Porque se levantará Dentro de poco Para comer Como va por horarios De comida A ver Vamos a darle a esto Snarius Todos los eventos Son de repetir Los mismos mapas Una y otra vez Que lleguen ya Los nuevos mapas Pues eso espero yo Tío Sobre todo por el Por ver nuevo juego Que me apetece mucho Aunque también es cierto Que esta mañana Fijaos Son total No pero He estado haciendo Con el arquero He estado haciendo Las misiones Estas de nivel bajo Y he estado Encima de los troles Llevaba sin ir Encima de los troles La putísima vida Y para mi ha sido Como un mapa nuevo Básicamente Porque no había entrado allí En dios sabe cuanto A ver que matemos a este Pero si Son supuestamente Más de 18 mapas nuevos Que van a meter Y yo espero que también Haya una renovación De eventos Alguna cosa por el estilo Sobre todo De lo que son Las Las mecánicas Un poco de De farm y tal Para que no Yo que se Que de alguna forma No haya que morir En el intento De hacer un evento Que prácticamente Tienes que dejarte El fin de semana reservado Para poder hacer El evento Y es que vaya tela macho Pero bueno Un mes y dos días Se viene Dark Legacy A partir de la semana que viene Supuestamente tiene que estar Ya en 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 el PB Joder El servidor de pruebas Que no me sale el nombre Así que ya veremos A ver si Podemos empezar a enseñar algo Haremos algún directillo Viéndolo y todo eso Para las dudas Que hubieran surgido Que las podamos Pero un poco en directo Y si puedo Pues haré algún vídeo Un poco Lo que pasa que Es complicado Hacer un vídeo Explicando cosas Cuando no tienes materiales Sabéis O sea Todo el tema Del banco de trabajo Evidentemente En el servidor de pruebas Pues me encantaría enseñarlo Pero es que no tengo Yo allí nada O sea que Me puedo comer Una buena mierda Básicamente Vamos a entregar esto Bueno Master and Company Me doy el piro Venga tío Que se dé muy bien Abrazado fuerte Y gracias por pasarte Como siempre Cojamos esto de nuevo Voy a ir a por una Coca-Cola Tío Me acabo de tomar un café Pero me apetece Es que necesito refrescarme Lo que viene siendo El Ocicamen Un poco Le chat A ver En el test server Te dejo la cuenta 55 Para que veas todo Más o menos Vale tío Perfecto Le echaré un ojete Le echaré Un ojete Te imaginas Ahora planto ahí Todo el culo En el teclado Toma Ojete echado Que por cierto No tiene nada que ver Con todo esto Vale Pero estaba viendo antes No sé si Si conocéis al Robin Food El cocinero este Bueno pues al parecer Estuvo el otro día En el hormiguero Y estuvo hablando Sobre Sobre pollo Y Que una de las partes Más sabrosas del pollo Es el Es el ojete Que al parecer Le dan la vuelta O no sé qué historias Y se lo comen En Hecho al horno y tal Porque se queda la piel Crujiente Y no sé qué historia Mira tío Cuando lo estaba contando Yo estaba diciendo Tío A ver Por favor Tío que Creo que no Que no he escuchado Lo que creo que he escuchado O sea Este pavo Le da vueltas A los culos De los pollos O sea Lo que viene siendo Hacer un ¿Sabes? O sea Como si fuera un donete Le da la vuelta Y se come el ojete Del pollo O sea Me lo está diciendo En serio Pues sí Y al parecer Es una cosa Sabrosísima Y tal Yo no sé Porque las partes Que más asco Me dan de cada animal Son las partes Que siempre son Las más sabrosas Al parecer Yo los estoy curando Tío Yo aquí no mato Yo curo O sea A mí no me jodas Es que no le estoy haciendo nada Al roble este Nada Espectacular Es que no le hago nada Mira, mira, mira Yo lo estoy curando Tío Otro le está pegando por ahí Y yo mientras tanto Lo estoy curando Yo creo que pasa ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está tan duro Este tío? Que me está costando Matar a un puñeterísimo árbol Ay Está charlando con ellos Se comprende Da El Que no estoy leyendo Algo más Para no perder la costumbre He concluido Un remedio espantoso Ah, la misión es adelante Dios, no Los fantasmas No Ah Ponte las cinco Y rompe esa armadura Sí, sí A ver si me lo No le he matado el bicho Da igual Si es que estoy empanado Tío No, ya no es solamente El tema de que Esté pendiente del directo Y tal Que bueno Pues evidentemente Estoy pendiente Pero es que aparte Tengo una empanada hoy Oh Dios Qué empanada más grande Tengo en todo lo alto Yo creo que me ha Me ha sesgado la vida Directamente Tener que matar a Sigrid Mar Esta mañana Y yo creo que me he quedado Ya gilipollas Para el resto del día Tranquilamente A ver Vamos a soltar esa mierda aquí Esto me lo pongo yo Madre mía Qué buena singularidad Me he puesto en forma de guardián Espectacular Soy buenísimo Hay un poco de lag O es cosa mía Que pegue ahí como saltines He visto sufrir en el vídeo Sí, tío O sea Qué horror De HC Killers Existe todavía Alexander Lewis Me imagino que te refieres a un clan No tengo ni idea Porque no estoy nada puesto En tema de clanes Y todo eso De hecho Pertenezco a un clan Que se llama Piratas Porque es de un suscriptor O sea Ese es el nivel Es el de Malicia Ah Pues mira Imagínate Si no estoy puesto Que la tengo aquí al lado Y pertenece a un clan Y no Vamos No sabía ni a cuál pertenecía O sea El informante Me llamaban En el de Piratas Tengo amigos A ver Yo tengo por aquí Pues eso La gentecilla Pero vamos Que ya hay muchos días Ni te fijas en mi desilusión Chica Pero ese es que no me sale A ver THC Killers Ahí está ¿Ves? Pero es que yo no miro eso Yo le miro el culo a la maga No miro el título O sea A ver Que no me pille eso Vale Que os lo prometo Es que veo una Simplemente una mierda de esas En el suelo Y ya estoy acojonado Me sorprende la verdad ¿Por qué? Debería estar extinto ya El clan ese o algo ¿O qué? ¿Por qué dice que te sorprende? Pin Morite Pin Es muy antiguo Yo juego desde la beta De este juego Y conozco a Malicia De mucho tiempo Lo que ella no sabe Quién soy Espérate Tenemos un personaje Escondido Titofón De líder Madre de Dios En el mío son todos italianos Menos tres Y tú eres uno ¿Verdad? Oye Y por cierto ¿Por qué? Porque escribes en el En el vuelo Drakensan en italiano ¿Qué tienes tú de italiano? Me dice No Yo es que soy de la Toscana Y digo Vale Ok O sea Es que te he visto ya escribir Por ahí en el foro En italiano Y digo Y esto ¿Por qué? Titofón Aquesta a su mujer Loledrol Zorator Loveznita Madre de Dios La verdad que cuando te pones a ver Los nicks de la gente Es curioso, eh Llamar a la gente por el nick Me recuerda la época Del IRC Del chat de terra Y todo ese tipo de cosas Es verdad Llamar a la gente Había uno que se llamaba Bebito Y era muy gracioso Porque claro Estábamos acostumbrados A conocerlo por el nick Y entonces claro Era automáticamente Como Bebito Y él Bueno, me llamo Alberto Vale, vale Bebito ¿Qué tú quieras? Bebito 18 Ay Qué épocas Cuando se hacían quedadas Del chat Que no sabía Si estabas quedando Con un violador O Es que era maravilloso Dios santo Yo no sé No han pasado más cosas Porque no han querido Es que son amigos Se voy aprendiendo Italiano Ah Amigo 14 años La beta O sea Ahora mismo que tienes 24 Ya a partir de 24 No se considera Chaval ¿O cómo es eso? 24 Sí Vale Lo he clavado O sea No sé Hago los cálculos de cabeza Y me salen de robote O sea Con 24 Ya no eres un chaval Tío Ahora Me han dado una foto Al Twitter Ahí con el bastón No Yo ya es que Estoy jubilado Ay Con 24 Con 24 Todavía estás En la flor Y la nata Hombre No digas que no Vamos a ello Yo soy muy anciano ya Hostia Hacerme sentir mal ¿Vale? Que papá Está a punto De cumplir 36 A ver Lo que pasa es que Me conservo De putísima madre O sea Las cosas como son Pero Tengo 18 Hostia Ya me jodería Tío A partir de ahora Puedes conducir Y entrar a las discotecas Las que estén abiertas Claro Puedes entrar Sin que te pidan El carnet 80.000 veces Y tengas que estar Pidiéndoselo a tu primo ¿Sabes? O sea Tu vida ha cambiado A partir de este momento Policia Jugábamos con otra chica También Lo que yo no me acuerdo Cómo se llamaba Coronavirus F Tal cual Le han puesto a un Uh Tengo la yegua Uh Ya voy Ya tenemos la La yegua No sé por qué Tenía ganas de tener La yegua esta O sea De verdad que Es una cosa que ¿Ves? Oye yo que por aquí Veía algo ¿Dónde? ¿Sí? A ver ¿Dónde? Ahí Vale Lo he visto Vale Vale Y esto por aquí Sigo teniendo todavía El espíritu ese De De Chat De cuando pones las cosas En mayúsculas Que te da la sensación De estar gritando A lo mejor A vosotros nos pasa Pero Yo cuando Cuando leo a alguien Que escribe en mayúsculas Lo tengo que leer Gritando internamente ¿Sabéis? Es una cosa Es como Es una tonta Como un castillo Hostia Como la foto Que subió De Nicolas Cage En Twitch Me he tirado como 10 minutos Riendome con la tontería esa Por favor Tenéis que verlo O sea Oh Dios Tontísimo Pero riéndome yo solo ¿Sabéis? Con la Las ruedas Del Del carrito Del Mercadona Oh Es que es como la vida misma Vamos Oh Andermantes El bote Vamos a recoger eso Hostia Pues 53 Andermantes Bastante ricos Empezado el día Y Llevo ganados Hoy Creo que 400 Andermantes Más o menos Bastante bien Acabo el Erenwad Que viene el boss Sargon otra vez GG Si Si El boss De la expansión Es Sargon Eso creo que lo hemos mencionado Alguna vez ya en el canal Va a ser como una Es Sargon de Hacendado Pero Pero es Sargon ¿Vale? O sea Es una versión light De Sargon Pero sí, sí Sí, sí, sí Te ha pensado de esa manera Ya se va a rewin Sí, tío La verdad La verdad que tengo ganas De conocer a Sargon Porque es Me pasa lo mismo Que con Dragan Cuando yo empecé a jugar La gente hablaba de Dragan Como No, el evento ese Que estaba muy chulo Y de pronto lo pusieron De nuevo el evento Que llevaban un tiempo Sin ponerlo No sé qué mierda Que lo ponían una vez al año No sé qué historias Y Y era como Ah, vale, pues guay No sé por qué Yo creo que venimos hasta esta esquina Todos a mirar Pero sin saber dónde hay nada O sea Lo que pasa es que Va uno y miran todos Es como ¿Habéis probado alguna vez por la calle? Esto es Es una troleada Pero bueno Lo de mirar para arriba Cuando pasáis por delante Un grupo de gente Que mira todo el mundo para arriba Como si fuera que era algo O si hubiera algo interesante que mirar Es que somos cotillas por naturaleza, tío O sea Es que No, que me he metido en un lío yo solo No, 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 no Uh, 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 uh No me he muerto de milagro Ay Me estoy quedando sin oxígeno Creo que es de tanto cascar Yo hasta hace poco pensaba Que nunca hice sargon Pero metía una cuenta antigua Y tenía café del evento de sargon Joder Total, na Cerdo A ver Aquí En esta esquina Gocha Estupendo Uh Creo que voy a ir a por la Coca-Cola, eh O sea, realmente tengo el estómago Como si fuera a petar en En 20 cachos Pero Necesito 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 cafeína, ¿sabéis? Glauz Habla a trozos Otro más Y tengo ganas de jugar al LoL No sé por qué O sea, no No sé en qué momento Porque realmente no he sido un jugador de LoL Ni nada por el estilo Pero tengo ganas de jugarlo Me pasa de vez en cuando con algunos juegos Que de pronto me entran ganas Desde que amanece Apetece Pues igual Y tengo ganas de jugarlo Y tengo ganas de ganas de jugarlo Y cuando me dio otra vez La hincha de LoL Pues apaga y vámonos Pero De momento no No he vuelto La coña es que no tengo Que hace tiempo que no hablamos Vamos a ver Está todo muerto, ¿no? Estoy aquí disparándole al aire ¿Y sabéis una cosa que no me gusta? Y Puede parecer una tontería La banda sonora de este sitio No acostumbran a gustarme las bandas sonoras con órgano Pero Pero Ya de por sí es que esta me resulta que es muy repetitiva Tiene solamente un trozo en el que Que hace el Ton 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 Vale, pues Se me hace repetitivo Porque nada más que oigo eso Y el resto del tiempo está todo el rato Nada más que Con un sonido ambiente No sé No me gusta Llevo tres cascos con cuatro amarillos Pero Pero vale O sea La megaflor Porque yo estoy esperando a ver si me cae en algún momento algo Y no No cae, ¿eh? No cae Y encima todo no sirve en parar Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a mí no me cae nada Mejor el monster Es que me he acordado una cosa Pero no os lo puedo contar Pero me hace mucha gracia ¡Ay! Aquí Guarrillo ¿Where is Guarrillo? ¿Aquí debajo? Ahí está Guarrillo Vale, perfecto Todo bien ¿Tú cómo vas? Hoy me ha llegado el nuevo PC Si quieres ya jugaremos algunos mapas Más o menos tengo tus stats en el Draken Ya lo siento, tío Si tienes mis stats Ya me jodería No te puedo decir otra cosa Lo siento por ti Espero que algún día mejores, tío Pues sí Yo qué sé Ya jugaremos a algo Si esto va así ¿Para quién hay guarro, no? Yo estoy igual que tú, Dae Sí Igual Qué cabrón Estoy igual que tú, dices, el cabrón Ay Y tiene ahí el puto mago Otro cerdo Oh, santo Hoy es el día de los cerdos No hemos visto la yegua, todo esto Y quiero verla A ver Yegua, ni a dir Es que tiene una sonrisa penetrante La yegua Mola Mira qué sonrisa tiene Bueno, ahora se lo decimos a este hombre Que ha preguntado que dónde Pero nos hemos liado ya A reventarle la puta cabeza a esta señora Ah, bastante bien Lo he vuelto a hacer al revés Vale Corregido A ver, por favor Dejen de golpearme Bueno Yo mato a este boss Y ellos que maten al otro, ¿vale? No No Le he dado Pero no ha habido forma Ya mejoraremos poco a poco Yo me permito hacer solo paralelo En infernal 1 No más Si quieres hablamos Hablamos sobre infernal 1 Amigo Si a ti te apetece entrar a ese juego Hablamos sobre infernal 1 Tío, por favor ¿Quieren dejar de pegarme a mí? Que después de la sobada Que me han pegado hasta mañana Tengo unas ganas De hacerme todo en infernal 1 Es que he dicho Hostia, ahora que he terminado de hacer esto ¿Por qué no me voy Y me hago una medusa? O sea, una Q9 de estas En infernal 2 Por ejemplo Porque me he visto sobradísimo En infernal 1 Como para no hacerlo En un nivel superior Infernal 7 tú solo Sí Estoy para ello, tío Yo vamos Yo es que veo Veo las stats del mago Y digo Tío, infernal 7 Se me hace corto Recogido Vámonos Qué guapo Tengo una yegua ya Ay Voy a Voy a por la coca Esa yegua la compré Una semana antes del evento Por 5.000 andermantes Luego llegan al evento Y la dan 5.000 andermantes ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Mira, mira la yegua Es una yegua fantasma Apareció justo después Es que tiene una sonrisica, tío Y unas costillas Tiene unas costillas De modelo americana Que mírala O sea, es que Yo qué sé Es súper bonica De vez en cuando se le van cayendo cachos Pero yo qué sé Es súper bonica la yegua esta Es que dan unas ganas De darle un besico así En tolocico Y llevarte un cacho Abramos cosas A ver Está reventada Está puto reventadísima La yegua Ay Pero me hace mucha gracia O sea, en general Lo del tema De que estés utilizando Como mascota Un bicho Que ya directamente No tiene ni Ni musculatura Ni tiene nada ¿Sabes? O sea, que te estás sentando Los putísimos huesos Me hace muchísima gracia Porque me imagino al personaje Clavándose todo ¿Sabes? O sea, haciéndose un Un fisting Directamente ahí Con las dorsales Del caballo Y me hace muchísima gracia Pensarlo Digo, digo Joder, es que No se te ha podido ocurrir Una mejor idea Que subirte encima De la mierda esta Que lleva ahí Lo que parece ser La montura Que ya te digo Y los tobillicos Vamos, los tiene que tener Uf Perfecto El dragón de Mortis Ya quisiera tener yo Uno de esos Aunque fuera nada más Que para enseñarlo ¿Sabes? O sea, para ir montado Encima de él Que es lo que hace La mayoría de la gente Lo utiliza en la ciudad Simplemente para decir Mira lo que tengo Y ya está Esto está afuera Es que realmente No me interesa nada De todo esto Ni 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 O sea Yo que sé Ya llegará La actualización Y ya veremos A ver Los temas de crafteo Y tal Pero es que ahora mismo No quiero ni gastarme En crafteos Bueno Manuel Pimentel Dice Yo estoy ahorrando Para la sabana voladora Yo tengo una alfombra Pero No sé cuál es la sabana voladora ¿Han sacado En el evento Una sabana voladora O ¿A qué te refieres? La que me gustaría Tener es la La serpiente La que se consigue Con Con las monedas De hueso Esas Que ya ves tú Que es que no vale para nada Pero Me apetece Tenerla Mira Esta es la sabana voladora Esta es la que tengo Alfombra o sabana Da lo mismo Hombre Yo que sé Es la sabana Da la Voy a ir a portar Antes de que entremos A hacer otra ronda Me meto simplemente En el mapa Veo que no me maten Y voy Yo quiero el colchón volador Sí Y el gato volador También Yo digo Pero que me estás contando Pero Ilegal Ilegal No No ¡Suscríbete! Me parece falsísimo lo que me acaba de pasar Venga, vamos a pillar por aquí esto Oleadas ofensivas Pero es que estamos ahora ayudando a guard Guard, el guardia Help, claro ¿No se te ha ocurrido otra cosa que hacer la misión esta en Infernal? En Infernal 3 Claro que sí, hombre, guapi Buena idea esa Bien hecho 100% he estudiado el tema ¡Hombre! ¿Qué pasa, Sergio? Tío, crack Leyenda viva ¿Cómo estamos? Por aquí viene otro Es que no le quito una mierda Maldito lag Yo no tengo lag, la verdad Y por norma general me suele funcionar bien el juego No sé No tengo tantas complicaciones Antes sí que tenía Pero muchos, muchos problemas Sobre todo con el tema de las cargas de mapas Y todo eso No hablo de... Recientemente, o sea Hablo de hace ya la torta Pero sí que he tenido bastantes problemas con ello A día de hoy ya no Afortunadamente Adiós Todo lo que ha caído aquí Adiós Vale Perfecto Buen icono ese Vamos a abrir esto Coca-Cola Realmente con el evento Lo que me apetece es Abrirme una cerveza Y... Y llorar Es que no... Es que no puedo hacer nada contra esta gente Que me revientan Que tú mira eso, tío O sea, que me cuesta horrores matar simplemente a cuatro mobs Uy, qué buena idea esto de venir en Infernal Menos mal que van matando ellos y yo voy de mochilero, tío Porque vamos Que si tiene que depender de mí Que nos pasemos el mapa Vale, ya está Hecho Era para probar que era lo de los puntos del canal Que no sabía que era A ver, con el tiempo de visualización Os dan puntuaciones No obstante Más adelante Tengo que sacar una colección de cartas Y todo eso que las teníamos antes Y pondremos una colección de cartas Pues eso Para no poder utilizar potis Y putadas de esas varias que suelen ser graciosas Excepto cuando estás tú al otro lado del ordenador Claro Pero sí, sacaremos todo eso otra vez Y sobre todo cuando volvamos en el rol Que por cierto He estado mirando esta mañana Que me ha resultado bastante llamativo Lo del tema de que Todo lo que es esto No sé si lo sabéis Está basado en un juego de rol Que es el Dark Eye El ojo oscuro, ojo negro Vale, que Ojo oscuro más bien sería la traducción Que lo hizo un alemán Y entonces a partir de ese juego de rol Sacaron todos los juegos De los Draken Sun y tal Están basados en ese universo Como si fuera el universo de De Tolkien O cualquier historia de esta ¿Sabéis? O sea, pues es el mismo rollo A ver Si puede ser que no me puto revienten Mejor Así que lo está viendo esta mañana Y el problema es que no lo he encontrado En castellano De hecho es que no hay ni siquiera Una traducción Una traducción bien hecha al inglés O sea, que no pasa como el DND El Dungeons & Dragons y todo eso Pero si no me hubiera gustado Otra vez partidas de rol de ese universo Porque bueno Pues se podría sacar muchas cosillas Pero ahí hasta vampiros En el universo ese Cosa que aquí no he visto Y me gustaría enormemente Ver cosas sobre ese mundillo Ya os lo he dicho muchas veces Que a mí sobre todo los juegos Lo que me gusta es Todo lo que hay alrededor Se llamaba Ulri No sé qué El hombre No me acuerdo ahora mismo el nombre Pero vamos Un alemán de probamos Y tiene hechos como Como 8 o 9 libros Lleva ya 14 años O algo así con Con el universo este Borbi Puede ser Ulri Borbi No sé No me acuerdo El hora del Drak no está interesante Una pena que no lo hayan aprovechado En el online Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Me gustaría Me gustaría encontrarlo El tema ese Lo que pasa es que Claro, si está en alemán Ah Borbi de que Borbi Vale Vale Qué jocoso Pues eso Y Y me gustaría encontrarlo Pero claro Si por lo menos Me lo puedo leer en inglés Bueno va Pero como me lo tenga que leer En alemán Pues estamos jodidos ¿Sabéis? O sea Porque de alemán Sí que no entiendo ni papa Gutenag Guten Guten tag Guten morgen Y ya está Pero sí Me gustaría Me gustaría ver Un poquillo de todo eso Hay una traducción De uno de los libros Que la hizo Los del De clan Lo que pasa que creo que es De una expansión O algo por el estilo Que de hecho El juego está en Steam El Drakensan El de River of Time Que os lo he enseñado alguna vez Que lo tengo por aquí Y vale 20 pavos O sea 20 pavos El juego ese Que vamos Que está topo 8 ¿Sabéis? O sea Unos gráficos De hace 50.000 años Y está todavía Que vale 20 pavos O sea Alguien se la ha ido Pero muchísimo Dice Si lo vendo Eso que me encuentro Vamos Que yo tengo el juego El juego original En PC En físico Y lo tengo por 2 pavos Que me costó O sea Que vamos Alguien se la ha ido Pero muchísimo No queda nada por aquí ¿No? Si Queda esta señor Pero si Molaría mucho Que realmente Saquen Algo del lore Del Drakens Porque ya os digo Que es que Allá está vampiros Tío Yo que sé Tiene que ser Súper interesante Y aparte Un juego de rol Que normalmente Da pie A muchas cosas Porque aparte Está viendo Las ilustraciones Que hay del juego Y todo eso Y joder Está todo guapo Después de esta Me piro que me aburro Que cabrón Es que el evento Es un coñazo Yo quería llegar Por lo menos hasta aquí Pero vamos Que ni de blast O sea Bastante que lo hemos subido Otro poquito Quedan 8.000 Todavía esta barra Dan ganas De hacerlo con TPS Y ya está Quitártelo rápido De en medio No es por ti Es por mí Ya, ya, ya Si lo sé Podemos hacer una Sigris A Dae Hombre Si me hacéis una Sigris Y podemos sacar el set Yo Yo lo veo Esa parte me resulta interesante Tú sigue jugando Sergio Es que me cuesta matar Un puto árbol De verdad Al Draken No Te decía yo Te quitaste a tiempo Has conseguido salir Con la nueva actualización Yo sé que va a haber mucha gente Que volverá a jugar Probablemente Lo mismo que también Va a haber mucha gente Que si no les convence Lo van a dejar Va a pasar un poco eso ¿A qué le estás dando tú ahora? Ah, Albion No me digas más Pues yo creo que ya estaría ¿No? Por aquí esto A mí si no me convence Me voy a jugar al 3 En raya online Estoy seguro Que a Chelo Le gustaría eso Al Poe Tío, tío, tío Joder, tío De verdad Que es que Me las llevo yo Pero dobladísimas Cerquita ha estado eso Vale Salvado Vamos Intenté Albion Pero no me convenció Lo que me pasa a mí, tío Es que no me termina de gustar Lo he probado un par de veces Y joder Que lo tenía comprado De hecho Cuando salió El juego O sea Que yo me gasté 20 pavos En su día En el Early Access Y volví a jugar Cuando salió gratuito Soy así inteligente Cuando de pronto Lo sacaron gratuito Dije yo Hostia Pues vamos a jugar a esto Vamos a levantar a este hombre Pero no me No me dice Nada, especialmente El juego No sé Es que a mí Lo de la gestión de recursos Y todo ese tipo de cosas Y que las cosas se consiguen A base de De clicar O sea Yo que sé Para eso ya está el Forager Que me lo pasé muy bien Por cierto Por lo menos tiene Una mecánica adicional De Para el crafting Y todo eso Yo no sé ¡Hombre! ¿Qué pasa, metralla? ¿Cuánto tiempo? A mí ya os digo No es de los que me gusta Entiendo por qué funciona Pero no me convence Porque yo lo que estoy buscando Es un juego de rol Si quiero administración de recursos Hay mil juegos mejores De administración No sé Que tampoco es que sea Una administración de recursos Es que es un sistema económico No sé Es algo raro Que acaba de colgar el móvil ¿Cómo que has estado haciendo? Por Dios Has estado hablando Con Telefónica Esos son los únicos Que te pueden mantener Durante dos horas Al teléfono ¡Guau! Te moriste Satisfactory Otro juegazo Vaya que sí Y vamos hablando Por teléfono Desde las cinco Tío Pero ¿Por qué? ¿Por qué te haces eso? Creo que te han matado Antes de entrar Al mapa Entonces ya se ha aparecido Muerto en el siguiente mapa Ha sido por eso Creo No sé Ah, que era un familiar Vale, vale, vale Si era un familiar Yo lo suelo despachar A partir de los diez minutos Soy muy malo Para hablar por teléfono No me gusta, macho O sea Me aburre Puedo estar hablando Por el WhatsApp No tengo problemas Pero en el momento En el que me han mandado Un audio Me empieza a joder Cabezón kayak Bienvenido Buen nombre Cuando pasan De 30 minutos La conversación Has cagado A mí es que Ya os digo No Lo llevo muy mal No me gusta Me aburro Y ya os digo Que cuando le estás Escribiendo a una persona Que le estás mandando Los mensajes y tal Y de pronto ves Grabando audio Digo Oh, Dios, no Por favor Mándamelo por escrito Tío O te dice la de Te llamo que no tengo ganas De escribir No Escribilo tío Ya luego después Te voy contestando Yo conforme vaya pudiendo No me pachas Los tres minutos Pero por tema De operaciones y tal Hombre, vamos a ver Si tenías que estar Diciendo tú Cómo le tenían que Cómo le tenían que Hacer los cortes Y tal No, no Haz la incisión Por aquí A tres centímetros Del ombligo Dirección a la cadera Entonces es normal Que te habías tirado Una hora y media Al teléfono ¿Me han dado otro? Ah, no Disfraz de guerrero dorado Tío, ¿me llegan a dar otro? Me han dado un disfraz De mierda Pero bueno Nos lo llevaremos igualmente Oye, la verdad Que están cayendo Bastantes cosas, eh Así a lo tonto Hablando todo un poco Ay Sí, sí Pero además ¿Qué es eso? O sea, es en plan De puto vago de mierda Escribe, por favor No hagas eso Grabando audio Y yo ahí en mi casa No Y luego después Me pasaba con una chica Que trabajaba Trabajaba allí En la empresa Donde estaba yo Cuando me mandaba un audio Tío, es que era espectacular Porque no era Que te estuviera Mandando un audio Es que ella estaba haciendo Su puta vida Mientras que te estaba Mandando el audio Entonces A lo mejor te estaba Te estaba diciendo No, bueno Pues luego después Mañana a ver si podemos Coger y ensayamos Y digo Acaba de bostezar En mitad del audio Digo Ha tenido los santos Cojones De mandarme el audio Con un bostezo De estos Así que me ha dado Mi sueño A través del propio audio Que me ha mandado Que me ha mandado Y te mandaba el audio Así Digo Es que me falta En cualquier momento Oír un chopo Caer en el baño ¿Sabes? O sea Y estar tan tranquila Mandándote el audio Digo Bueno Pues nada Amiga A tu rollo Disfrútalo Creo que llevo todo el rato Con esencias de las blancas ¿Verdad? Esencias blancas De las de luz Quiero decir O sea Bastante bien ¿Qué forma de gastar esencia Hacia en mí? Ay Vale Doné Oye ¿Cuántos fragmentos? 1104 tengo De fragmentos Entre mundos Es que me van a hacer falta Al final A ver ¿Dónde hay cerdo? ¿El de aquí o? No ¿Dónde hay cerdo? ¿Dónde está el putísimo cerdo? A ver Aquí Da ¿Dónde está Raspan? Aquí Ah, vale Y ahora Ah, vale En la esquinita Joder, macho Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Que te lo ponen ahí En una esquinísima A ver Los cerdos Me resulta gracioso Pero Pero claro Es que te los tienes que saber Tío Y acordarte de mirar O sea A mí se me va a olvidar Mirar casi seguro Venga Otro poquito de sabiduría Bien A mí me gustan los cerditos De lobos Nosotros están escondidos Sí, bueno A ver Los de lobos Lo que pasa es que hay Hay menos, ¿no? Supuestamente Otro cerdo ¿Qué me estás contando? Si te vas fijando en el mapa Los vas viendo Joder, sí Pero yo que sé Bastante tengo yo Con no morirme Como para ir mirando Por las esquinas ¿Sabes? O sea Yo si me van diciendo Dónde están Pues guay ¿Sabéis? O sea Ya más o menos Te dicen por aquí Y tal No sé qué Entonces ya Pues si lo buscas Pero si yo tengo que venir aquí Ponerme a ir mirando Por todas las puñeterísimas esquinas A ver si hay o no hay Buah Me vuelvo loco Pedra de armas Cosas Suceduras De vez en cuando Me da la sensación De que pego muchísimo Y es porque al mismo tiempo Está pegando malicia Hasta la PC Venimos a la esquina Esta Como si hubiera algo Me hace mucha gracia Vamos a la esquinita Todos Y yo voy como si realmente Viera algo ¿Sabéis? O sea que A no ser que pongan pig No busco Pero me voy moviendo Por donde se van moviendo ellos En los pies de ese caballero Ah ¿Ves? Antes han preguntado por ti Y han dicho ¿Dónde está Metralla? Y digo Pues estará a punto de llegar Digo Porque le está llegando La hora de merendar Ay Es que es cierto Vale Aquí no hay nada Cerdo ¿Quién pregunta por mí? Preguntó Blasco Vamos a matar todo esto Tenemos que cambiar ya de De cosa De cosa de matar De hecho También es cierto Que me gustaría Hacer cambio Ahora después Y hacer un Un directillo De otra cosa Del Genshin Impact O alguna historia de esas Porque tengo ganas De ver cosas En el juego Sé que no va a durar mucho Y Y tengo ganas De De avanzarlo Si se acaba Pues se ha acabado Yo que sé Pasamos a otra cosa Y lo damos como serie completa Y ya está Pero tengo Tengo ganas Así que lo mismo Hacemos ahora algo En En Youtube Y le damos un poquito Al Genshin Por cambiar un poco Llevo ya varios días Con esto Y Y se me está Lagueando A mi el cerebro De ver Bicho Solamente Me resulta Súper agradable Cuando me meto En el juego Ese La amplitud Porque aquí Quieras o no Es un juego Que es como Muy agobiante Se ve todo Como en pequeñito Para que De sensación De multitud Súper rápido Y de pronto Entras a un juego De estos Que tienes espacio Para aburrir Y lo necesito A ti te queda poco Para el boss Final De hecho A ver Pig Where Ahí Vale Le he pillado El caso El caso es que Tampoco te creas Tú que me queda Tanto para esto Que es a los 7500 No me queda tanto Tengo que entrar Como 5 veces Más o menos Ay Que evento Más bonito Realmente Lo que me interesa Son las mierdas Estas O sea La de 1500 Y la de 1000 Y las salas Evidentemente Porque Porque hacen bonito Sabéis Las gemas De la revalorización Esto que lo que hace Se combina Con dos gemas Idénticas Para crear Una de mayor calidad Y del mismo color O sea Buah Hay gemas pulidas Y todo Es que la última barra Es la polla Pero Madre dios 80.000 de progreso Pero donde vas Puto loco Pues esta noche Creo que llego Pero luego Queda una segunda vuelta Donde todo es 10 veces Más complicado Porque tú quieras Amigo O sea Así te lo digo Yo es que no Los juegos estos En los que Me pasa lo mismo Con Diablo Que dices Bueno ya me lo he pasado La dificultad En la que me lo he tenido Que pasar Ahora repítelo todo Mira cerdo Entre las paticas Luego después Cuando te dicen No ahora tienes que hacer Exactamente lo mismo Pero una dificultad mayor Y se me empieza A caer así una lagrimita Y digo ¿Por qué me estás contando? Digo que me tengo Que volver a pasar todo Que no Que no Calla Calla Nada por aquí Y Aquí también suele haber otro Pero no está No sé yo si también Cuando Cuando aparecen Con una configuración Es obligatoria Que Que salgan Todas O sea Que si hay un cerdo Por ejemplo Aquí ¿Vale? Automáticamente La configuración Es que tiene que salir Uno en ese punto del mapa Otro en este Otro en este ¿Sabéis? O sea Que haya como plantillas Por decirlo de alguna forma No lo sé Dios Que buena la veada Teóricamente hay cuatro plantillas Vale Sabía yo que Algo Algo así sería Bastante lógico Que Que estuviera hecho Está a punto de saltar De una a la otra ¿Sabéis? O sea Pero ya ha sido Súper inteligente El tema ese Meteorízate Papá ¿Veis? Es que la música Del órgano este Es que es Tum 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 Así todo el rato Uf Me satura La canción Venga Habla Tío Se te ve muy bien Muchas gracias Por pasarte Un abrazo Fuerte Tengo vídeos De hace 1500 años Que hay un vídeo Por ahí De P.Marcus Bienvenido Hay un vídeo Por ahí De El Plans Versus Zombies Este ¿Os acordáis De él? Que lo jugué Con Vlad Porque tenía En ese momento El IAPAS Este Me hace gracia Porque me acuerdo Que hay gente Que lleva en el canal Ya la torta Estuvo gracioso Ese día Bueno Pues tengo otra runa De la devastación Una runa Que hay que poner La mano principal En dos manos O mano secundaria Y por lo tanto No me la voy a poner Nunca jamás Porque necesito El resto de runas Ay ¿Qué le vamos a hacer? Hacemos un par de sigris Antes de cortar por aquí Con esto Algunos ya tenemos El carnet de jubilado Aquí Desde luego Sobre todo Después de que antes Han dicho Que con 24 Ya eres un Ya eres un viejuno Digo Digo Aquí todos los jugadores De LOL Como se nota Que se jubilan A los 18 Ay Vamos a ver esto Pues si Un Genshin Impact Ahora se va a venir Lo veo El disfraz este Del Guerrero Dorado Ahora lo vendemos Que lo tengo ya Está siendo un día De bastante drop En ese sentido No paran de caerme Cosilla Cesar No me cae ninguna Otra cosa interesante Pero mierda Cesar si me están cayendo Interesting Ah mirad Otra de estas El almanaque Almanaque fantasmal Salen bomberos Pero zombies ¿Sabéis? Es un almanaque De ese tipo Cada impacto crítico Del proyectil mágico Y la pirobola Genera Energía fantasmal Cuando la energía Fantasmal acumulada Llega a 25 Causas un 25% De daños adicional Durante 10 segundos Y se genera Un aura fantasmal En tu posición Los enemigos Dentro del aura Fantasmal Causan menos daños Oye pues Ojo eh Que para un level Low Que no tenga posibilidad De entrar en paralelos No es poca broma El set este Que puede estar muy bien Como efecto Con el aura de efecto ese Luego después A lo mejor es una Real putísima mierda Pero Yo que sé Que a mi me gustaba El de El set De las alas de dragón Y el codice ese O sea que Yo que sé 14,48 ¿Cuánto tenía esto? De velocidad Un 12 Ya ves Le perdería Velocidad de movimiento Increíble Vamos afuera Si es que no No voy a guardar nada Ahora Si es que me da igual Si es que no vamos A hacer crafting Ahora Cuando llegue la expansión Ya hablaremos Pero ahora De momento Nada de nada Para un Warlow Que no tiene buen equipo Eso de reducir el daño Recibido Puede estar bien Sí Por eso te digo O sea que no No es mal set Ni mucho menos O sea que no No sé Que estamos acostumbrados A que Es que siempre Sota caballi y gallo ¿Sabéis? O sea que Tenemos que tener siempre Los mismos Los mismos sets Las mismas cosas Porque es que Solamente hay un set Que funcione bien Etcétera Etcétera ¿Sabéis? Pero Que en realidad Hay muchos momentos Dentro del juego Por lo menos Yo lo veo así 76 y 26 ¿Y este otro ¿Cuánto tiene? 60 y 55 Es peor este Vale Hunde Vale Y ya el rastro de cosas Vamos a vender 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 Y donde Dónde Vale Vamos entonces Uno o dos Sigris y me piro Venga Perfecto Pues vamos entonces A Sigris Y hacemos un par De estas Una o dos Hasta las siete ¿Vale? Lo que no hace tiempo Que me imagino Será una Infernal tres Por lo que queráis Lo que queráis Pero yo me tengo Que poner esencias En cualquier caso Porque si no No puedo help Laus ya se ha ido ¿No? Es injusto Es injusto Que yo entre Y automáticamente Ya me estén pegando En la puta boca Porque haya iniciado Esto Sin Sin quererlo O sea Porque es que El punto de spawn Es este de aquí Fijaos donde estaba Tío O sea No es normal Que haga el spawn Directamente en este punto Tío Yo que sé Vamos a matar Vamos a matar Si podemos Cuatro Cuatro ¿Cómo montáis tan rápido En el caballo Tío? Siete ¿Tenés más por aquí? No Dios Debería Ponerme La yegua Esa Ya que la tenemos Sabiduría Y cambio De manto Ah Vale Nueve De diez Y ahí ya está El diez De diez Esto está Perfecto Si me cayera Algo del set De Sigris Sería bastante feliz De poder empezar ya A organizarme un poquito El set Para poder utilizar El del emo mago En cuanto lo crafte Porque si no Es que si no es con la Con la bolilla esa Con la esfera Es que lo oscuro Tío En lugar de matarlos Es espectacular Vale Apañado Venga Que podemos Que recuerdos De Vietnam Me están viniendo Haciendo esto ahora O sea Me están viniendo Unos putísimos recuerdos De Vietnam Uff Veo los helicópteros Y las explosiones ¿Sabéis? No sé que le estoy dando Pero algo se está comiendo Todo Qué putísimos recuerdos De Vietnam Deja algún enemigo Para el resto Sí tío Sí Vamos a ver Si yo Lo que pasa Es que cuando vengo aquí Pues les dejo Que maten ellos Porque Yo que sé Se vea bonito Que se vea Que la gente mata Pues si llego yo Y mato yo todo Pues yo que sé Cuál es el mérito Lo bonito es eso Dejar que la gente participe Y se exprese Y todo ese tipo de cosas Yo estoy aquí Para abrir Cofres ¿Sabéis? O sea Esa es mi misión aquí Abrir cofres Y recoger cosas Yo vengo para que los chavales Se entretengan No No quiero No quiero quitarles protagonismo Ay Dios Menos mal Y menos mal Porque vaya putísima mierda ¿Qué es esto para mí? Buah ¿Qué recuerdos de Vietnam? El infernal Trago El mago pacifista Bueno Yo ya he pasado a ser el mago curandero ¿Sabes? O sea Porque es que te lo prometo Que yo creo que los curo O sea Yo no les quito vida A esta gente Soy completamente Las Las pesas de Rock Lee O sea Es así Para que superes Sus tramas Sí, sí Claro hombre Tú déjame delante Verás tú Verás tú Lo que te voy a superar Sobre todo cuando empiecen a venir Los bolondrios De las estatuas Todas esas que parecen Las estatuas de la isla de Pascua ¿Sabéis? Que empiecen a abrir así la boca Y me vaya llevando yo hostias En ese momento Se me van a pasar todos los males Bueno Bueno ¿Cómo explicarlo? Mis sentimientos O sea La cosa que llevo dentro ¿Cómo explicarlo? Que no sé ni qué me ha dado Sí, joder Es que no tiene nada que ver El Hobbit Con lo otro Es muy lindo morir En Infernal 3 Supongo Supongo que lo será No me sale por ahí Esto es increíble Tío Me sale El mensaje Ahí No me sale El otro PSM Bienvenido Parece que me muero Ah Que el boss explotó Y yo con él ¿No? Y la moto se fue a la puta Tío, tío, tío Gracias Acabo de recordarlo El bug de daño sube tan poco Porque depende del modificador Absoluto de daño Sí, sí Si lo he visto el mensaje Lo que pasa es que no No he contestado todavía Me suelo tomar un ratito Al día En el que contesto Todos los mensajes Prácticamente de golpe Entonces No ha llegado todavía Ese momento Porque luego después Si no se me acumulan más Y digo Contesto luego Porque huí tan lentísimo Soy el vagón de cola El putísimo vagón de cola No sé por qué Eso no me ha hecho pupa Porque vamos Me la he llevado Pero dobla Uf Tranquilos Que lo tengo controlado Estoy en la vanguardia Bukake y tanto Venga Me llevo esto por aquí Yo por favor Déjame recoger mis cosas Y deja de golpearme Ay Bueno Yo mato a mi guardián particular El que Ellos que maten al otro ¿Vale? Que recuerdos de Vietnam De ver a A ese señor Uf Vamos a coger Nuestro esto por aquí Vámonos Ay Sí Sí Al final un poco El rollo es ese Que tengo que ir pidiéndoles Por favor que se mueran Y ahora que me ha matado O sea Que alguien ha soplado fuerte Que te lo digo yo Que alguien ha soplado fuerte Dios que no lo entiendo De verdad O sea Como puede ser tan Tan blandito Que voy con el buffo ese Que tengo 84.000 De jodida vida Dios santo Que forma de tragar daño Bueno Me consuela Hay gente que también muere Por aquí ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado ahora? Me he comido No sé si había un proyectil de esos O sea No lo he visto Pero tío Pero tío Por favor Es que soy de jodido papel Las estatuas Me ha dado una estatua de esas De la puta isla de Pascua Que se podía hundir Toda la puta isla Junto con todas las cabezas esas O sea Es que no puede ser Es que no puede ser O sea Es que vamos Ni la he visto La bola esa Pero vale Ok Me he comido Un jodido proyectil Uff Espero que ha pasado Un proyectil por ahí arriba No 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 130 y pico mil de daño Así de una hostia Pum A casa Me quedo encerrado Ay Dios No quiero saber De qué va esto Andermantes Eso es lo único que Que vale hoy Esperad fuera si queréis No hombre Soy valiente Esa la he recogido yo ¿Vale? Esa sí ha sido culpa mía La he recogido con la boca La he cazado entre los dientes Ha sido como cuando le tiras Un flipi a un perro He hecho la misma jugada ¿Vale? O sea Me he tirado por ella Y he dicho Esta es para mí Y la he enganchado Y ahora de que me he muerto Es que de verdad Que no lo sé Yo necesito un médico Al lado que me vaya Haciendo la autosia Todo el rato Pues esta vez Te has muerto De un bolazo Esta vez ha sido Una espada Una piedra De un troll No ha sido El veneno De una araña Necesito Llevar Directamente a alguien Que me vaya haciendo La autosia Es que no No puede ser Ay Dios santo Que putisimas ganas Tengo De tener un mago En condiciones Pero que es que Ya no sé Que pollas hacer Que tengo 84.000 de vida Que es que me meten 130 y tantos mil O sea Que tengo que tener yo de vida El próximo día Me pongo a comentar Las muertes Si Yo que sé Y a contarlas Bueno yo no voy a pasar O sea Sabéis como va esto ¿No? Yo espero Y cuando estemos todos Vamos Si Si lo sé Que me faltan resistencias Que no tengo No tengo nada de resistencia Y el valor de armadura Lo tengo muy bajo Si lo sé A ver Es un conjunto Pero Pero vamos Que es que recibo Unas hostias Como panes O sea Pero que es que las recibo A pelo en pecho ¿Sabes? O sea ¿Eh? ¿Por qué tengo unidades Eléctricas de estas? Eso no se debía De haber entregado Venga a ver si se muere Ah Que desaparece automáticamente Pero supuestamente No había que echarles A una máquina O no sé qué mierdas Y entonces Ja 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 Y muere Y cosas Todo me matan Yo que me cuesta matar Hasta las putas torretas Esas O sea Dios como sufro Mira 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 como le estoy bajando la vida ¿Lo veis? Esos son mis pirobolas En realidad Que nadie Que nadie os engañe Que nadie os diga lo contrario Tío 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 ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me ataca así este señor? ¿Qué le he hecho yo? Ahora veo los proyectiles de malicia Y me pongo yo nervioso ¿Sabéis? O sea Digo ya está Huele a infierno Pies Pies que te mueres Pies que te mueres Tú tranquilo Conozco la experiencia Te puedo enseñar El camino de regreso Ja 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 Me lo conozco de memoria Y a mí Mira como le bajo la vida ¿Eh? Como le bajo la vida Señores Si no estuviera yo aquí Para hacer daño Uf Madre mía Qué pesadilla De tío Qué pesadilla De tío Si Grismar Muérete Todo lo día Muérete Ya está Menos mal que no está Ricardo Al volante Este boss Sí Joder Ricardo Es nuestro Dungeon Master Y Hostia puta No sé cómo se les apaña Que se saca unos bichos Debajo del brazo 103 Andermantes Ojo eh Vale Pues Yo creo que hasta aquí O sea Vamos a dejar esto por aquí No ha estado mal No me ha tocado Una putísima mierda Porque Porque soy así desgraciado Pero bueno Otro día tocará Ay Necesito relajar Los pechitos De Draken Que llevo ya Un buen rato Con esto Hacemos guarida Venga Hacemos la guarida En un momento Y ya Y ya paso al Al ese Venga Todos los días Muérete Vaya un Si Grismar Macho Que está más duro Que un mulo Uff Que tío Mira el mago indigente El indigente Vamos a ponerle El traje bueno A ver Donde está el traje Madre mía Como varían Os habéis dado cuenta Como varían las notas Para que no Para que no haya denuncia A ver Donde está el rollo este Yo quiero Mis disfraces Mis disfraces Granujas Ping Ya estamos Ya está Me he puesto el atondo de guerra Ahora es cuando empiezo a matar Me tengo que ir No hay problema Nos vemos Champion Mira veis Ahora es cuando empiezo a matar Si se nota la diferencia Me diréis que no Uff Ultimísimo segundo Hemos perdido a malicia O es cosa mía Vaya Vaya Me han golpeado Venga Pues a ver si nos llevamos Una buena recompensa De aquí Por lo menos En cuanto a trebles Y todo eso Que la verdad Que no No las estoy haciendo Y ya está Acabo de ver Acabo de ver lo de H&M Esa es que es buenísima Tío Salió el otro día En lo de Aruseros En El programa ese Prepara rojas Por si acaso Vale Rojas por si acaso Preparadas Ah por si salían goblins Vale Vale Estaré pendiente Estaré pendiente Por si acaso Creo que no me ha tocado Una putísima mierda ¿No? Así hay cuatro cositas de mierda Bueno O venga Esto me recuerda Lo de las guaridas Me recuerda mucho Al templo este Que había en el desierto Que nunca terminé De entender muy bien Para que servían Y nada de nada O sea Tú entrabas allí Ibas matando cosas Y ya está Pero yo pensaba Que era algo Rollo guarida Así Un poquito interesante Y nada más lejos de Si mal la predicción Si puede ser que se llamara así El sitio ese Tiene ese mismo rollete De Ir entrando a distintas habitaciones En las que hay cosas Que matar Si Para las monedas De hueso Efectivamente Se me está petando El inventario Pero cosa mala Venga Que podemos Lo del avioneto Joder Es que lo del avioneto ¿Ande vas avioneto? Pero que me ha dado Tío Si es que me voy llevando golpes Sin saber por donde me vienen Y otro paquetito 52 andermantes Juego de macho La verdad que solamente Con las tontas esas Ya renta O sea Llevo 8 soy 700 andermantes A lo tonto Y lo que no sube Es la sabiduría Macho Me está costando Dios y ayuda Subir la savvy Como hostia me llevo Te regalo Gabifuri Muy buenas Bienvenido A los youtubers Que están de todos Sí desde luego Tío Estoy seguro Que está conectada La cuenta Y saben que Que soy yo ¿Qué tal crack? ¿Cómo estamos? Pues ya petando Tío Necesito cambiar Vamos a ver si le damos Ahora un poquito ¡Qué pedazo de rayo Me he comido! Zas En la boquita Que se dice Vamos a ver si cambiamos Ahora al Genshin Impact Y me espabilo un poco Porque Estoy muriendo ya Hoy en el Draken Otro paquetito Andermantes ¡Vamos! ¿De cuánto este? 48 andermantes ¡Vamos! Estupendo Ese juego de que va Pues es un RPG ARPG Diríamos ¿No? Acción RPG Básicamente Así que Le daremos un ratete Porque tengo ganas De avanzar Bastantes ganas De hecho ¡Qué putísima mierda! Vale Vámonos Es un mata-mata Bueno Esto es más mata-mata Que el Genshin El Genshin Es más de exploración De entretenimiento No sé A mí particularmente Me gusta Lo que es el concepto Pero creo que está Todavía un poco pocho Todavía le falta Por hacer cosas Ah Me refiero al Draken El Draken sí Es un mata-mata Tú miras ¡Yuuu! Cómo me han dado Los buenos días ¿Eh? Tengo que tener ya Unos cuantos talentos De grupo De esos que Los tengo sin utilizar ¿Sabes? Sería bastante bien Empezar a subir esta mierda A ver Sigamos por aquí Con esto Aumentamos Los daños críticos Y aumentamos Los recursos Bueno Yo qué sé Algo es algo Dijo un calvo Vale Estupendo ¡Uh! La runa La sabiduría menor What a penita Que ya las tengo todas Pensaba que era otra cosa La verdad Era bueno Cosas ¿Te recuerda Laura Kingdom? Bueno No sé Hasta cierto punto Con el rollo Japo Pero bueno Gráficamente a mí El Genshin Impact Me parece muy bueno Gráficamente Habrá gente que No esté de acuerdo ¿No? Pero vamos Es que como me Tiene ese rollete así Anime Con un tema Bastante 3D dibujado No sé Me resulta interesante Más cosas han muerto Empezar cogiendo por aquí Yo creo que el inventario Ya tiene que estar a punto De petárseme O sea No le puede quedar mucho tampoco Inventario ¿Ves tú? Sabía yo que Fuera Vamos esto Y esto Esto lo ponemos por aquí Esto lo tiramos Esto lo cogemos Y La runa de sabiduría En realidad Ya tengo todas las que Puedo llevar O sea que No me vale para nada Pero bueno La venderemos A ver si podemos Coger algo por aquí Ganzúas O alguna historia de esas Ganzúas Perfecto Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir A youtube En brevas Tengo todas las cuadras De sabiduría Sí Ahí las tengo Las tengo desde hace tiempo Fue Fue de las cosas que Fue de las cosas que hice En su momento Para poder subir la sabiduría Bien Así que Eso sí que lo tengo al completo Estuve haciendo en su día Tema de De compra Evidentemente Porque muchas las compré Sí voy a hacer Directo en youtube Del Genshin Impact Un ratito Es que tengo muchas ganas De pasarme ese juego Macho Y haciéndolo en vídeo En 30 minutos Es que no te da tiempo A nada Así que Le daremos un poco De caña Bueno chicos Dejo esto por aquí Y nos vemos ahora En youtube Así que lo dicho Hasta dentro Un ratete Chao 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 Chao